... ...grupos que considero de excelencia... ...que trabajaban en enfermedades raras... ...y ahí entramos nosotros... ...en el 2006 llevamos ya 11 años... ...perteneciendo al CIBER de las enfermedades raras. En lo que más se nos conoce... ...dentro del CIBER de las enfermedades raras... ...es en lo que es la plataforma BIER... ...que es la plataforma de bioinformática... ...sobre enfermedades raras... ...que participamos desde el primer minuto... ...relacionar datos e interpretarlos... ...en función de distintos objetivos... ...y eso es fantástico... ...especialmente para el caso de las enfermedades raras... ...muy útil porque... ...hay muy pocos pacientes... ...entonces no todo puede estar basado... ...en la experimentación... ...una variabilidad y una escasez de pacientes... ...que o se integra la información... ...de los pocos que haya por el mundo... ...o no se puede llegar a ninguna conclusión. El año 2020... ...tengamos las bases moleculares... ...de todas las enfermedades raras... ...y se quieren alcanzar... ...al menos 200 fármacos nuevos... ...fármacos huérfanos que se llaman... ...porque son... ...para poca gente ¿no? ...y ese afán de ver si uno puede contribuir... ...eso es un motor estupendo... ...en mi cerebro... ...por lo menos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!